¡Vivan los payasos! ¡Los buenos payasos! ¡Payasos! 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 Amigos y lectores, quiero compartirles con ustedes estos trofeos que me traje desde San Pedro Macoris, República Dominicana en el Chocofestival Internacional de Payasos que se realizó hace poquito en el mes de junio. Nos traímos nada más ni menos que 7 trofeos. Primer lugar en maquillaje y vestuario de carácter. Primer lugar en concursos de parada. ¡Uy! Segundo lugar en concursos de actuación de grupo. Me gané también Payasos del Pueblo. Y primer lugar en Payamagia. Y por supuesto, el Chocomaster. ¡Eso! Mi banda me pusieron ahí. ¡Ah! Este trofeo se lo otorgan al máximo ganador que fue por supuesto Cejitas. Y desde aquí, desde Yucatán, México, para todo el mundo. Así que invitamos y invitamos a todos los ciberlectores a visitar la página yucatán.com.mx. Por supuesto, del diario de Yucatán. ¡Ah! 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 Y la segunda ocasión, hace dos años, 2006, también asistí. Sí, me traje cuatro, cuatro, dos segundos y dos terceros. Y esta vez, la verdad, estoy contentísimo porque me traje todos los premios. No le dejé nada a los, a los, a los peruanos, ni a los dominicanos, ni a los puertorriqueños, ni a los de Costa Rica, nada. Fuimos a competir dos, yo y mi compañera de Puebla, Tita Patita, ella fue a competir. Igual se llevó dos trofeos para Puebla y el maestro Timmy Bohn, que él fue a dar clases, él fue a dar talleres. ¡Uy! ¿Has participado en ese evento? Pues, maravillosa, la verdad, es como la gente, ahí, te tiene cariño y te recuerda. Ya, ya, trece años, yo pensaba que fue ayer todavía. Sí, ya, ya fueron trece años. Lo que más me gusta es aprender de los niños, porque de los niños aprendes, aprendes. Yo, yo siempre le digo a mis alumnos y a toda la gente, compañeros, compañeros, que observan a los niños, porque los niños son los mejores maestros que podemos tener. Es como, el niño cuando se asusta, como hace la cara, los gestos de la cara, cuando se sorprende, cuando le das un obsequio, y ahí, ahí, aprendimos bastante de los niños. Sí, originario de Temas, Yucatán. Sí, el 01991-912-0154. Sí, yo estudié la carrera de profesional en educación artística aquí, mira, en el CEDAR de Emilio Obregómez, y yo de ahí ya agarré más experiencia y dije, no, esto es lo mío, y vamos con los niños. Agradecerle al gobierno del estado, que a través del Instituto de Cultura del estado, pues el apoyo que me dieron para poder asistir a este encuentro, y traemos buenos resultados y ojalá nos sigan apoyando, no solo a los payasos, sino a todos los artistas, a todos, porque la verdad, talento aquí en Yucatán hay bastante, y agradecerle también al diario de Yucatán por esta entrevista. ¡Viva los payasos, los buenos payasos! ¡Payasos, payasos, que me hacen reír! ¡Payasos, payasos, que me hacen reír! ¡Ay, señor Patiño!